El soto, somos así. Fenomenal, en la casa nueva, como si nada hubiera pasado, la verdad. Con mis animales, mi madre y mi hermana, feliz. Pues hoy hace seis años, ¿sí? Mañana. Dejo un poquito. Mira, las manos y los pies, que no me cambian. No, no. No, no, no. No. No, no. No. CC por Antarctica Films Argentina